... Bueno, eso que habéis visto es un puerco spin en concreto voy a intentar pasaros más vídeos en este vídeo lo que pasa es que es un animal que va a ser liberado mañana no sé si lo llego a decir en el vídeo este que voy a estar pasando pero va a ser liberado mañana es una de las historias, digamos, bonitas de hecho me voy a alejar para que no me oiga y no perjudique en su rehabilitación, en su liberación mañana no se vaya luego a acercar más a los humanos porque ha oído mi aterciopelada voz y le ha encantado bueno, pues eso, que es un puerco spin es de la familia de los roedores aunque hay gente que puede pensar que es de la familia, por ejemplo, de las tarihuellas o del tejón, etcétera, ¿no? es un roedor no es un mustélido, por ejemplo, tampoco es un roedor entonces, como buen roedor que es, come fruta come semillas come un poco lo que pilla pero, como os digo, vegetal no animales otro dato curioso es que son muy... bueno, les gustan mucho los minerales, digamos captar minerales y para ello, por ejemplo, muerden cemento muerden rocas a veces son... tienen los dientes muy duros como comprenderéis, un animal que muerde rocas pues... pues tiene que tener los dientes muy duros como depredadores pues a ver si adivináis qué depredador tiene aquí en el Amazonas venga os doy tres segundos para que lo escribáis en la caja de comentarios a ver si acertáis efectivamente los ocelotes los ocelotes, el tigrillo los jaguares son animales que aquí se los comen ellos tienen un sistema de defensa bastante efectivo que es, pues bueno el que todos sabéis en un porcoespín que son esas espinas que tienen una gran facilidad para infectarse una vez que se clavan en el en el animal en cuestión que le ha atacado pero, a diferencia de lo que mucha gente cree no son capaces de perdonadme, es que estoy viendo aquí unos cuantos monos araña que los tengo pegaditos durmiendo, descansando y os los voy a enseñar y después continúo con el porcoespín y su sistema de defensa la no son capaces de pegarla fijaos si son fijaos si son cabrones que estaban ahí durmiendo en las ramas tranquilamente, que se les enfocaban sobre todo al que estaba más cerca, salía perfecto y en cuanto he dado la vuelta a la cámara se ha escondido detrás del árbol y la otra ha bajado, ahora otra vez se enseñan pero bueno, ya no voy a enseñaroslos más otra vez, juegan conmigo como quieren perdón, continúo con los puercoespines espero que en este inciso no os hayáis perdido muchos no disparan las espinas como mucha gente cree bueno, tengo que ser sincero yo no sabía que la gente lo cree pero al buscar información en muchos sitios me ponía, aunque la gente lo cree, no es así bueno, pues si lo creíais, no es así ellos lo que hacen es que se dan la vuelta y giran y pueden incluso golpear al agresor con su... perdón que me trabe pero es que me están pasando aquí y me he puesto en un sitio y que pasan 700 monos y me distraen ellos pueden incluso golpear con su cuerpo al animal que les ataca y de esta forma sí que tienen las... las espinas muy fácilmente des... me voy a dejar de mover las tienen muy fácilmente que pierden las espinas muy fácil vaya y entonces se les clavan al animal que le ha atacado y son... se infectan rápidamente porque están con bastantes bacterias y entonces el puercoespine igual que el armadillo tiene mucho... tiene un sistema inmune muy fuerte entonces es capaz de tener alojado dentro de él muchos virus y sin embargo él estar... bueno, pues ser inmune porque durante generaciones ha aprendido, ha aprendido y ha evolucionado para aguantar esas enfermedades dicho esto son animales nocturnos entonces solo actúan de noche como cualquier animal nocturno y durante el día lo que hacen es o están en lo alto de los árboles enrollados como en una bolita o están en galerías que han excavado ellos mismos porque también son capaces de excavar galerías donde duermen pues eso a veces durante el día entonces se los puede encontrar durante el día si os lo encontráis que ya os digo es muy difícil o en un árbol hechos una bola ahí descansando en plan así o igual descansando como una bolita pero en el subsuelo en las galerías que ellos mismos se construyen sin embargo por la noche pues lo que hacen es que van deambulando buscando comidas pues de las que os he dicho frutas maíz semillas en definitiva y tratando de evitar a sus queridos depredadores que también son nocturnos como el ocelote como el tigrillo como el jaguar como el jaguar hundi todos estos dicho esto espero que os haya interesado el puerco spin a mi me parece muy interesante y lo que os digo os intentaré poner el vídeo cuando lo liberen mañana porque yo no voy a estar y nada pues que tenga una vida maravillosa y y que estas cosas pues a veces sí que se puede liberar animales otra vez este en concreto no fue mascota es lo que os digo le había atacado un perro pero bueno de momento final feliz esperemos que no le pase nada cuando lo liberen así que nada dejad un like por este puerco spin liberado muchas gracias por todo os quiero recordad los animales no son mascotas así que no tengáis ninguno y si veis a alguien que lo tiene si es vuestro amigo decirle por favor suéltalo o no cojas más o no le dejes procrear o no lo enseñes a la gente para que ellos no lo hagan y si no vuestro amigo denunciadle al SEPRONA o a las autoridades del sitio que corresponda he dicho esto hasta otra que soy un pesado y me despido siete veces en un vídeo chau chau